Sabor amargo, el de mi exilio. Del trago largo, la última vez que vi a mis hijos, no la recuerdo. Prometí volver y si no vuelvo, no es culpa mía. Prometí volver y si no vuelvo, no es culpa tuya. Calor extraño, el de esta orilla, que no es la mía. Queman los años miles de millas toda la vida. Tú no te rindas y que la lucha siga. Llevo en la mochila los escombros de la historia. Las heridas abiertas en las muñecas. Y en los animales las penas de todos mis antepasados. En la lucha siga. Huir para salvarme. Desprenderme de las manos cálidas que arroparon mi infante. Huir de las llamas en busca de nada para poder volver antes de la ceniza. Prometí volver y si no vuelvo, no es culpa nuestra. Huir, quebrarme en cada fotografía y no olvidar que un día tuve que huir para poder volver. No hay quien no... No hay quien no... No hay quien no... ¡Así espontáneo! ¡Qué espontaneidad! ¡Qué espontaneidad! ¡Qué espontaneidad! ¡Qué espontaneidad! ¡Qué espontaneidad! ¡Qué espontaneidad! Yo es que me funcionaba y todo. Somos buenos alumnos. Somos muy buenos alumnos. Es que todavía estamos tan quietos del francotirador. Eso se ha quedado ahí. Eso se ha quedado, ¿eh? Fue imposible deshacerse de todo de la idea. Pues nada. Pues vamos a cantar las dos canciones que íbamos a cantar. De todas maneras... Eh, pero con autoestima mucho más alta. ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? ¿Vamos o qué? Sí, sí, sí. ¡Que viva la vida! ¡Que muera la muerte! ¡Que viva la locura! ¡Que muera la cordura! ¡Que viva la ternura! ¡Que muera la agresividad! ¡Que viva la manada! ¡Que muera el león solitario! ¡Que vivan los espacios auto gestionados que además se aprovechan para juntarnos y convivir en familia y en unión! ¡Que muera los espacios institucionales que se aprovechan para estar todo el día vacíos pero muy bonitos! ¡Que muera los espacios! ¡Que muera el león solitario! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Demostrando, demostrando lo activista mental. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por eso se lo puedo decir, que muera la opresión. Y que viva la libertad. Es que nos hemos subido tanto la autoestima que nos hemos puesto hasta de pies. Solo los locos pueden asegurar con certeza estar cuerpos. Solo los locos. Ayer era ayer, hoy es hoy que va, el amor viene y van las cosas buenas. Se quedan pensar, no es de locos pecar, no es de tontos amar, es de gente normal. Amo la libertad, amo a la gente normal. Solo los locos. Mañana yo no sé qué será de mí, en la noche gris el cielo puede con todo ganar. Es de bobos, morderes de lobos, vivir es de gente normal. Viva la libertad, viva la gente normal. Solo los locos apartan del camino las piedras en las que tropiezan. Solo los locos saben la imperfecta que es la perfección. Solo ellos saben poner en duda el sentido común, desordenar el tiempo, perder la partida para poder ganar. Saber que te esperaré, hoy no me apetece correr, saber que te buscaré, hoy me apetece correr. Hoy me apetece todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. ¡Ah! 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 Tira la moneda a ver que sale y tira el dado, va a ver que sale también y tira ya que estamos aquí. La cama por la ventana y vámonos a dormir al jardín a reír porque si a mirar la luna y el sol. Solo los locos colocan muy gravemente las piedras otra vez en el camino por el puro placer de tropezar de nuevo. La noche está libre, pati, pati, pati. Solo los locos vuelven a empezar con la pasión de los niños y aquellas empresas que dejaron a medias. La libertad que está hecha para ti. Solo los locos toman las viendas de sus distintos animales para caballar hasta estrellarse con el horizonte. Te apetezcan todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Solo los cuerdos tienen miedo, solo los locos se vuelven locos por lamerles las heridas a otros locos. Solo los cuerdos están muertos, solo los locos piden la drele y arriesgan la vida para no volverse cuerdos. Solo los cuerdos están locos. Muchas gracias. Se nos ha explicado que quedaban dos, ¿no?, más detrás de la línea, o sea que ya lo sabéis. Las mejores, las mejores. ¿Has visto, no? Eso, lo mentíamos. Bueno, que ahora ya sí que sí vamos a cantar la segunda que estaba debajo de la raya. De la primera. Y esta es la última canción, pero en plan de verdad, ¿no? Sí, sí. También lo bueno de hacer este juego es que se entiende, ¿no? Que luego cuando ya no hay más canciones debajo de la línea, pues ya no se pide otra. Y ahí queda mal, ¿sabes? Es bonito eso, ¿sabes? Es bonito. Qué bueno que vamos a agradecer, ¿no? Que hace falta, hace falta agradecer mucho. En primer lugar a Carlos, porque hace ocho días... Carlos atiende. Carlos, ¿de qué estábamos hablando? Suspenso, a repetir. En primer lugar a Carlos, porque hace ocho días me mandó un mensaje y dijo... Eh, Pedro, visto que estáis por aquí, que si queréis... Oye, no seáis niños chicos, ¿no? Que se anima después, ¿sabes? Que se entreguen a la casa, no le quedan a mudar todos los balones amados. Me ha repartido un poco. Bueno, eso, que desde la Generalidad me llamaron como en representación de la oficina, ¿no? Que ha sido una casa para cantar aquí mucho tiempo. Yo he venido muchas veces a cantar a la oficina. Y bueno, todos nos llevamos un distrito muy grande, no solo en Almería, sino en muchos más lugares, cuando nos enteramos de que la oficina cesaba la actividad cultural. Sobre todo porque casi siempre cesamos. Los espacios que promueven la cultura y lo diferente cesan por lo mismo, ¿no? Porque a los poderosos no les gusta nada que esto pase, que esto suceda. Entonces, también por eso esto es un acto de rebeldía, pienso. Y es bonito que lo estemos haciendo y que se siga haciendo, no solo con nuestro concepto, sino que se haga mucho en esta ciudad igual que en el resto de ciudades, ¿no? Porque es un acto al fin y al cabo de rebeldía y de decir que, por mucho que nos pongan trabas y nos prohíban, no vamos a dejar de hacer lo que sabemos y que nos muestran, ¿no? Así que un aplauso para toda la gente de la oficina que se lo lleva aburrando mucho tiempo. ¿Cómo se llama tu familia entera? ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo os llamáis la familia entera? Y ahí seguimos, ¿no? Y ahí, ¿sabes? Y ahí está, ¿estás? ¡El hay tonto, el gato, el gato? ¡El gato, el gato! Mira, está ahí bebiendo agua... Bueno bueno... ¡Ah! Bueno, no se... No yo ni me suba nada. Queremos agradecer a Fran, María, Kaisa y Elena Y al Gato Carlitos Es importantísimo por ceder este espacio tan maravilloso Por abrir nuestras puertas y por tratarnos con amor Y bueno, ahora nos conocemos Y bueno, gracias a... Ah, ya se ha acabado Lleva una hora diciendo Bueno, pues gracias a... Vamos a dar un fuertísimo aplauso para el público Como ente, absolutamente desvinculado de cada uno de vosotros El público es un ente que está ahí Vamos a producirle porque lo ha hecho muy bien Pero como si no tuviera que ver conmigo No, en serio, muchísimas gracias por venir Por enteraros, os habéis enterado por Facebook Que habéis hecho para venir y todo esto Y sobre todo por estar y por escucharnos Y por rezarnos, contarnos nuestras milongas Y por devolvernos... Bueno, veníamos recargados de energía Pero veníamos cansaditos Y estamos otra vez llenos de vida Así que tenemos que estar en el año En esa parte Y nada, ¿no? Que nos vemos más veces Y gracias a vosotros también Y nos vamos a dar las gracias Que no sois como grandes a vuestras madres Porque... Ella es imposible Todavía que ella es el culpable De que esto está sucediendo De verdad Sin ella sería imposible Viva las manos Y bueno, que yo tampoco... A mí no me quedan discos Me quedan en casa Pero me ha ido muy bien el fin de semana El sábado estuvimos cantando en Almocita Pues nos llevó... Sí, José Que es nuestro nuevo mejor amigo La mamá me contó en su corazón Y a Alma Que la acabamos de conocer Aunque ya no nos dice nada Pero la acabamos de conocer El José nos llevó a cantar a Almocita El sábado Y fue una noche preciosa Y todo el disco que llevó Así que quedan dos discos Y dos libros Creo que es lo que hay Así que sin más No sé cómo repartirlo Si es imposible Podemos cortar una esquinita de acá Pero eso va a ser inserible Así que mejor Hacéis una vaca de estas Como cuando se van a comprar cervezas en el parque Pues igual Ponéis un euro cada uno Y vais quedando los miércoles Y eso Y quien lo quiera después Lo puede pedir Porque llevamos el mismo método Esa autoedición Tenemos casas en casa De nuestro disco y de nuestro libro Y quien lo quiere Pues lo llevamos en los conciertos Y si no lo mandamos por un correo ordinario Vamos a correo Y con paquetes y lo enviamos Así que quien lo quiera Si no lo puede pedir ahí por internet Y lo haremos Y lo vamos Muchas gracias Muchas gracias En mi cuarto En mi cuarto pasa Te lo enseño Guardo el diseño perfecto Y este año azota un vendaval Mi sueño Tengo ganas de contar mi realidad Y la noche se ha comido medio cielo Guardo flores en tu pelo Y en mi cuarto el mundo entero Hazme ya el favor de entrar En la noche se canso de verme andar Firmemos la tregua Firmemos la tregua Busquemos el mar Sepamos que aún queda alguien ahí fuera Dejemos las guerras Muramos En paz Hablemos en braille Hablemos en braille Perdamos los nervios Hagamos por salirnos de esta atmósfera Jodamos el baile Jodamos el baile Cantemos Aún muertos Átame de pies y manos a la cama Que la tarde te reclama Y tengo ganas de verte bailar Llueve el caos en las aceras La utopía por bandera Y la libertad Como forma de amar El mundo necesita poesía El mundo necesita sugerencia y abstracción Necesita caricias de canela Vino cinto o marihuana El mundo necesita la electricidad De las miradas anónimas Que se cruzan en las bibliotecas El mundo necesita parecerse más A unos ojos con vértigo Que piden gravedad Al filo del abismo De unos labios húmedos El mundo necesita Sincronizar la revolución Y los orgasmos Y no los horarios Y las agujas del reloj El mundo necesita paz En los hogares Y guerrillas Para recuperar los parques El mundo necesita palabras Como cabezas nucleares Para reventar los cimientos De esta ética obsoleta Necesita espíritu Y no caretas Maquillaje Y músculos de acero Menos superrealismo Y más imaginación Píntame en la cara Una mañana soleada Dime que no pasa nada Si me quedo un rato más Y si el mundo se derrumba Nuestros pies es cosa suya Justo antes de la tumba Gritaré Libertad 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 El mundo necesita sensibilidad Escalofríos Mariposas estomacales Que tomen las riendas De tu vida Durante una tarde El mundo ya no necesita Unos papeles de colores Que te digan cuánto tienes Necesita profecías No profetas El mundo ni siquiera necesita poetas El mundo necesita poesía Gracias 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 ¡Otra! 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 Entonces... No nos vamos. Claro, es que a mí lo que tienen las azoteas es que después no se pone música y eso, ¿no? Para que todo sea... O puso a la normalidad... ¿Quieres decir algo, Fran? No, bueno, decirlo. Luego la gente... Esto termina aquí, pero seguimos en el macla. Vamos a seguir liando las cosas. Por lo que queráis, pues charlar con ellos, hagan un latico, echamos una tapa juntos... Un charlo, el muselillo... El muselillo... El muselillo... El muselillo... El muselillo... Es una parte de ellos ahí súper chula... Una noche privada, privada, de verdad, eh. ¡Jejeje! ¿Entonces le perdonamos la otra? Sí, sí, ya lo... Lo digo porque... En principio no hay ni problema, pero bueno, verdad. Me da por nosotros que está una hora y media ya. ¡Jejeje! No queramos cortar la situación. ¡Ok! Pues Macla. Si alguien quiere irse para ahí, pues se va para ahí. Y el no, pues se va para ahí. ¿Dónde está el marco? Ahí está el escenario. Era chulísimo. ¡No la poesía! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!